Vamos a hacer este ejercicio a continuación en el cual nos dice Resuelva el sistema lineal Tenemos acá entonces un sistema lineal Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas En el cual me dice 3X más Y igual a 3 4X más 2Y igual a menos 2 Vamos a desarrollar eso Bueno, esto acá yo lo voy a hacer por el método de sustitución ¿Cómo sería, profesor? Despejando una, ¿no? Vamos a decir entonces Despejamos Pero, profesor, ¿cuál despejamos? Ah, ya Vamos a despejar el que se encuentra de la forma más simple En este caso es Y Entonces Y lo despejamos Entonces, profesor, despejamos Y Y sería entonces de la siguiente manera 3X más Y igual a 3 Pasa al otro lado Y será igual a 3 menos 3X ¿Muy bien? Luego de modos despejados Reemplazamos en la segunda ecuación Entonces decimos Luego Reemplazamos Acá sería 4X Voy a ponerlo así 4X Más 2Y Pero señores Y Y vale 3 menos 3X Entonces lo voy a poner pues 3 menos 3X Igual a menos 2 Igual, señores A menos 2 Perfecto Entonces, profesor Acá yo puedo entender cuánto vale Por supuesto Sería entonces 4X Más 2 por 3 6 Luego Más por menos Menos 2 por 3 6X Muy bien caballero Y eso es igual a menos 2 Perfecto Ahora Este 6 Lo mando al otro lado Y me quedo por acá Con 4X Menos 6X Igual a menos 2 Menos Menos 6 Perfecto Entonces Señoras y señores Acá 4X Menos 6X Le queda Menos 2X ¿Te das cuenta? 4 menos 6 Es menos 2 ¿Por qué? Porque Signo diferente se resta Y se coloca el signo mayor Y acá va a ser igual A menos 2 Menos 6 Menos 8 Vas a dividir X A que es igual Profe A menos 8 Sobre Menos 2 Bueno Se te van los signos menos Y te va a quedar 8 Entre 2 X Vale 4 Vale Yo tengo entonces el primer valor Profe Claro A ver si X Vale 4 Faltaría el segundo valor Que sería Y Ok ¿Cómo hay el Y? Fácil Pues lo reemplazas Nada más Entonces Este 4 Lo reemplazo en esta ecuación ¿Está bien? Sería entonces Y Igual A 3 Menos 3 Por X Pero X vale 4 O sea 3 por 4 Y el profe Entonces Y va a ser igual A 3 Menos 3 Por 4 12 Ah Ya Profesor Entonces Y vale 3 Menos 12 Como son signos diferentes Se restan Y la resta Vale 9 Entonces Y vale Menos 9 Claro que sí Señoras y señores Entonces Estos son los valores Que yo Tengo Como solución 4 Y menos 9 Profesor ¿Dónde estaría? A ver ¿Cuál sería la clave? Ahí está La clave Obviamente La B de burrito Plan A Por supuesto Fácil Como todos Estos son los valores Estos son los valores Gracias por ver el video